Hola a todos, soy Minico y como has podido leer en el título, hoy os traigo un vídeo hablando de todas esas cosas que no debes decirle a un ilustrador o artista si no quieres que te mande a tomar vientos, por decirlo de alguna forma fijnamente Y evidentemente, aunque yo tengo mis frases más odiadas, como un top, también quería que otros artistas o otros ilustradores que comentasen cuál era su frase o qué es lo que más les repatean, que le digan cuando dicen que dibujan o cosas así Así que os invité a participar en este vídeo a través de mi Instagram, que si no me sigues lo tienes por aquí en algún lado de la pantalla Así que ya sabes, si quieres participar en futuros vídeos tienes que seguirme por Instagram Y un montón de vosotros habéis respondido, fijaros, he hecho captura de pantalla y ¡wow! ni siquiera cargan de las tantas que son Así que no me voy a enrollar más y vamos a empezar con todas esas frases odiosas Y sin duda, la frase más repetida y en la que más estáis de acuerdo es que odiáis la frase de ¡Ah! dibujas, me haces un dibujo, me dibujas a mis hijos y por supuesto no estamos hablando de precio Todo es gratis porque como nos gusta dibujar y amamos dibujar, pues evidentemente estamos aquí para repartir amor de dibujo Pues no amigo, que me guste dibujar no implica que quiera dibujarte a ti o que esté dispuesta a dibujar en cualquier momento No soy ninguna máquina y por supuesto mi arte tiene un precio Y hablando de precio también, otra de las respuestas que me habéis dado es precisamente que si ponéis comisiones y cosas así os digan ¡Ah! es que eso es muy caro o es que mi primo me lo hace mucho más barato o hazme una rebaja Hombre, si a ti no te cuesta nada, si total a ti como te gusta dibujar pues tampoco me lo puedes hacer gratis, es un favor Os puedo asegurar que a mí me han llegado a intentar hacer chantaje emocional en el sentido de Soy una niña pequeña, no me lo puedo permitir y es para dar un regalo a tal porque está enfermo y cosas así O sea, imaginaros hasta qué punto la gente rastrea y poco valora el trabajo de un artista de cualquier ámbito No solo ilustradores, ya estamos metiendo aquí cualquier tipo de artista, tanto ilustradores como diseñadores gráficos, como fotógrafos, como cualquier cosa Por supuesto, otro de los comentarios más repetidos por antonomasia es el ¡Ah! pero ¿te dedicas a eso? o ¿cuál es tu trabajo de verdad? Como asumiendo de que no puedes dedicarte a ser ilustrador o artista, sino que tienes que tener un trabajo de verdad Y lo de dibujar es como un hobby, algo que hace la gente simplemente por este tener También está el Me dibujas pero te promociono, te pongo en mis redes sociales y resulta que a lo mejor tienes tú más seguidores que la persona que te quiere promocionar Amigos, si quieres un dibujo, pagar por ello y si no te interesa el precio de un artista, no le digas nada Le dices, ah gracias, no me interesa y te vas a otro, no le tienes por qué decir que es caro o no Pero la mayoría de las veces, incluso ropa, si no te parece bien el precio de una camiseta Directamente no te la compras pero no vas a escribirle al dueño de la marca tal Diciéndole que su ropa es muy cara y que tu primo hace la ropa mucho más barata ¿Por qué no? Y por otro lado también me habéis puesto mucho el comentario de No, es que el tradicional es mucho más guay que el digital O es que el digital es mucho más fácil que el tradicional porque en el digital puedes borrar y en el tradicional no Pues quiere invitarte a que hagas un dibujo en digital y veas lo fácil que es Casi siempre otra de las frases que se nos repite muchísimo de una manera u otra Casi siempre hay un comentario de ese tipo es Has hecho un personaje original y siempre te dicen Ah, se parece a fulanito de tal de la serie tal O, ah, se parece a no sé cuánto Y a lo mejor simplemente se parece porque tiene el pelo azul y ya está O porque de repente has usado una paleta de color que es similar Pero eso no implica que todos los personajes tengan que ser algo Amigos, existen los personajes originales Aunque evidentemente existan ya mil millones de cosas Es muy difícil crear algo desde cero sin que no haya algo que se parezca Porque no lo hay en ningún sitio O sea, ni siquiera en... ni en la música, ni en la ropa Todo está basado en cosas ¿Por qué? Porque el mundo es una gran influencia para el mundo Entonces, si una persona va a dibujar a un personaje Va a decir que es ese personaje No tenéis por vosotros por qué decir Se parece a no sé cuánto ¿Por qué no? Si estás diciendo que es un personaje original Es original y punto Por otro lado, también otra cosa que también me ha salido aquí en los comentarios Es también basado en ese tipo de comentarios Pero en vez de buscar fuera Automáticamente te dicen Ah, ¿eres tú? ¿Ese dibujo eres tú? Oh, ¿por qué estás triste? Porque a mí me ha pasado mucho cuando dibujo chicas pelirrojas O con gafas Automáticamente es un... ¿Eres tú, verdad? O cosas así Y es como, no Evidentemente no tengo por qué ser yo Y vuelvo a lo mismo Si soy yo, pues lo manifestaré de alguna manera O lo haré más evidente Pero no todo tiene por qué ser una referencia de algo Así que, relajaos A raíz de los comentarios de que dibujar no es un trabajo Mucha gente O sobre todo los padres Cuando la gente te dice Me quiere dedicar a tal Casi siempre te dicen Eso no tiene salida Con eso no vas a ganar un duro No vas a salir de pobre Vas a vivir debajo de un puente Pues señores Yo me dedico a eso Y no vivo debajo de un puente Nunca he vivido debajo de un puente Y llevo trabajando de esto casi seis años Así que Si se puede vivir de esto Evidentemente no es tan fácil Pero como cualquier cosa No es que la situación Por lo menos española Económicamente y de trabajo Este muy bien Como para decir Que este trabajo es precario En comparación a otro También está el típico comentario de Siempre dibujas lo mismo Siempre dibujas chicas Siempre dibujas estas mismas poses Bueno ¿Qué más te da? Si esa persona quiere manifestar Su forma de dibujar Y su forma de expresarse Así Pues él sabrá O ella sabrá Qué quiere hacer con su vida Y con su dibujo Si te molesta Simplemente no lo mires O no comentes Es que no entiendo Por qué la gente Tiene que responder a todo Si nadie le ha pedido su opinión Si tú Yo te pregunto Oye ¿Consideras que todos mis dibujos Son muy parecidos? O yo te estoy diciendo Oye mira Creo que mis dibujos Se parecen un poco entre ellos ¿Tú qué opinas? Ahí sí puedes darle tu opinión Pero si nadie te ha pedido tu opinión No la des Al menos para hacer daño Porque no son críticas constructivas No Así que Antes de hacer un comentario De este tipo Pensar En la ley De los 3-5 segundos Que es Este comentario Que le voy a hacer ¿Va a servir de algo? O sea ¿Va a poder cambiarlo inmediatamente? ¿O ya no? Porque ya está hecho Es decir Si una persona Ha hecho un dibujo Y tú le vas a decir ¿Por qué no dibujas otra cosa? Yo lo había hecho de esta manera Realmente ¿De qué le va a servir Si ya está hecho? O sea Una cosa es que tú le digas Bueno Para la próxima vez Yo miraría No sé qué Pondría el brazo así Tal no sé cuánto Porque tenga más dinamismo Pero si realmente Solamente vas a criticar el dibujo Sin dar una aportación constructiva Para futuros trabajos Guárdate el comentario Creo que no lo he visto Pero a mí uno de los comentarios Que creo que lo tengo En el casi top De comentarios Que me revientan Cuando me lo dicen Es sin duda Lo de el Es que dibujar Es un don Tienes que nacer con el don O sea Tú naces Y automáticamente Algo divino Te toca Y te dice Tú sabrás dibujar Pues señores No Evidentemente Hay una cosa Que se llama Facilidad Pero si tú no Trabajas Y te esfuerzas Y la pones en práctica Día a día Por mucha facilidad Que tengas Eso no se desarrolla Te quedas estancado Y si quieres de verdad Pruebas Te voy a dejar aquí Un vídeo De mi primer cómic Que se llama Eri la reúmininja Y me vas a decir Si yo tenía un don Para dibujar Con No sé No sé cuántos años tendría 11 años Dejar de utilizar el don Para justificar Que vosotros no podéis hacer una cosa Porque no habéis puesto a hacerlo O porque os resulta tan difícil Que Deis por hecho Que eso es algo Que solamente Los que estén tocados Por A lo divino Pueden hacerlo Porque no Esto lleva Muchísimos años Muchísimos años De práctica Y evidentemente Hay gente Que tiene más facilidad Que otra Porque tiene más retentiva O porque simplemente Le dedican más horas Así que Dejar el don Por ahí Otra frase También que se repite O un concepto Que se repite Es el Ah pero es que Si has usado referencias Eso ya no No dibujas tan bien Eso es hacer trampa Pues no señores La referencia Es algo fundamental En todas las personas Que se dedican a hacer Algo En realidad Para crear algo Necesitas referencias Y todos tenemos referencias Visuales A día Todos los días Es cierto que a lo mejor Llegas a un punto En el que dominas algo Y te lo memorizas Y lo tienes en la cabeza Pero en tu cabeza También sigue siendo una referencia No es que aparezca de la nada Muevas la mano Y se va haciendo Como si fuese una impresión Y no sale de nada O sea La biblioteca La puedes tener externamente Con fotos Con referencias Con simplemente Viendo el paisaje Que tienes delante tuya O incluso Tienes la biblioteca En tu cabeza Que también son referencias Así que dejar de decir Que tomar referencias Para hacer algo Es malo O es trampa Porque no Todos nos basamos en algo Para saber dibujar Dos ojos Necesitas ver Dos ojos En algún momento de tu vida Así que Dime tú Que no son necesarias Las referencias En muchos sitios oficiales Sobre todo De temas legales De banco De cuando tienes que darte De alta de autónomo Y cosas así No hay Una casilla Que se llame Ilustradores Es más Yo cuando fui A darme de alta de autónomos En su día Le dije que era ilustradora Y el tío Se me quedó mirando Como diciéndome ¿Qué? ¿Qué es eso? Y es como Muchas veces Vas a encontrar A gente Que no sabe Que ser ilustrador Le dices Soy ilustrador Y se te quedan mirando Como diciendo ¿Qué? ¿Qué eres qué? Y tampoco es una profesión Tan rara Y de verdad Lleva muchísimo año Y estamos rodeados De cosas hechas Por ilustradores Y la gente No sabe ni cómo Se llama la profesión De la gente Que hace esas cosas Y ya para acabar Las últimas frases Es lo típico De Ah es que Si no dibujas Realista No tiene tanto valor Sobre todo Cuando a lo mejor Abres comisiones Y tu estilo A lo mejor Es un poquito más cartoon O es más anime O lo que sea La gente automáticamente Dice Ah es que Si de por sí Me cuesta pagar Por un dibujo Su precio Mucho menos Te voy a pagar Porque me hagas Un dibujito De dibujo animado Eso lo puedo hacer Yo lo puedo calcar Y ya lo tengo hecho No necesito que me lo hagas tú Porque si no es realista Eso no es arte Y bueno Estas han sido Algunas de las frases Horribles y odiosas Que la gente Nos dice constantemente A todos los que Nos dedicamos a dibujar O nos gusta dibujar O hacer algo artístico Ya sea de ilustración O cualquiera otra De las vertientes Y de verdad No sabéis Lo mal que sienta Y sobre todo Porque estamos Tan cansados De tener que escucharlo Y tener que justificar Y sentir que nuestro trabajo Se desvalora Tantísimo Que muchas veces Se nos inculcan a nosotros O sea se nos pegan Esas inseguridades Por culpa de comentarios De ese tipo Porque automáticamente Si alguien te critica Tu dibujo Te vas a rayar Y vas a pensar Si es verdad o no O si de repente Dices Ah este personaje Se parece a tal Pues evidentemente Automáticamente Vas a buscar ese personaje Y vas a decir No No se parece Me cago en la leche No se parece Y de verdad Es realmente Frustrante Y sobre todo Cansado De tener que estar Escuchándolo Y viendo Como la gente Sigue desvalorando El trabajo Pero lo gracioso Es que la gran mayoría De la gente Que hace esa clase De cosas No son capaces Ni de coger Un lápiz bien Así que si eres De esa persona Que ha dicho Estos comentarios Ya sabes Lo que tienes que hacer Y como sienta Al personal Además también sé Que algunos de vosotros Incluso yo Alguna vez Habremos pecado De haber dicho Esta frase A lo mejor No de Dibujar No tiene salida Evidentemente Pero a lo mejor Sin querer Se te ha escapado El comentario De Oh Se parece A tal Pues ya sabéis Que la gran mayoría De la gente Odia Que le digan Esa clase De comentario Así que de verdad Ahorraroslo Podéis decir mil cosas Si queréis comentar algo Del personaje Y no tenéis Por qué hacer referencia A algo externo O si no Simplemente No digas nada Di Me gusta Punto O Directamente No escribas nada Es mucho mejor No decir nada Que decir que se parece O soltar alguna de estas cosas Y nada Ese ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Esta forma de vídeo De desahogo La verdad es que creo Que está guay De vez en cuando Soltar esta clase de vídeo De simplemente Soltar las cosas Y no tener que hacer nada Simplemente eso Descargar aquí En esta ventanita De Youtube Un poco de La frustración Y de lo que vivimos Los artistas Día a día Y por supuesto Daros muchas gracias A todos aquellos Que habéis querido Poner vuestro granito De arena Con este vídeo Aportando vuestras frases Odiosas Y ahora sí Me voy a despedir No sin antes decirte Que puedes dejarme En comentarios Las frases que más Te repaté O si me he dejado Una frase En el tintero Que de verdad A ti te moleste Por favor Utilizadla En los comentarios De abajo Para desahogaros También conmigo Te puedes dar A me gusta A este vídeo Si te ha gustado Por supuesto Te puedes suscribir Al canal Si es la primera vez Que ves uno de mis vídeos Y te gusta el contenido Que normalmente No suele ser tan hater Y también te invito A que me sigas Por mis redes sociales Como Instagram Si no quieres perderte Nada de lo que hago fuera O cosas así Como para poder participar En futuros vídeos Y ahora sí Ya me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!